En nuestra Radio Rebelde. Nos vamos organizando en las calles, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas. Pretenden arrancarnos el futuro y obligarnos a la barbarie. Las mujeres y diversidades, la clase obrera, la juventud, van multiplicando las voces de la rebeldía. Aquí nos encontramos, compartimos y debatimos. Aquí, desde Opinión Socialista, ponemos nuestro aporte para educar, organizar y movilizar al pueblo trabajador. Se suma un nuevo sonido a las orquestas de día, a las orquestas de día. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido. A las orquestas de día, a las orquestas de día. Se suma un nuevo sonido. No lo medirá tu oído, que sorda en la lejanía. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido. Se suma un nuevo sonido a las orquestas de día. Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene. Uno, el que las hace las paga. Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo, un peso, un dólar. Y nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista, con aquellos que bajaron las banderas de la patria. Se aprobó en general la ley federal de hidrocarburos que incluye la privatización de YPF. Realmente para los santacrucianos es muy importante. Esto va a evitar el exodo y el despoblamiento. Va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz. La Argentina ha pagado, entre el año 2003 y el año 2012, 173.733 millones de dólares. Digamos que más que deudores recalcitrantes, somos pagadores seriales. Que desarrollando esas maravillosas economías regionales vamos a generar más de dos millones de puestos de trabajo. Y eso va a ser el camino a ese compromiso que he asumido ya hace varios meses de una Argentina con pobreza cero. Juntémonos a terminar de una vez y para siempre con el hambre en la Argentina. Y en esa Argentina nueva los jubilados van a tener el lugar que merecen. Vamos a reponer la pérdida real que han sufrido los jubilados en este término, recomponiendo el ingreso de los jubilados. Lo vamos a hacer en cuanto lleguemos. Impresionante el compilado de declaraciones y campañas de los expresidentes y las expresidentas. La verdad que es, digamos, es impresionante poder escucharlo. Y desde el padre de la democracia para acá todos, ¿no? Sí, buenos días, como andan, buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de radio de opinión socialista. Sí, la verdad que es impresionante escuchar todo esto junto. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Desde el padre de la democracia, Alfonsín, hasta la actualidad, toda una serie de falsas promesas. Bueno, claramente es una democracia con carácter de clase, ¿no? Defiende siempre a la misma clase, a los parásitos que viven del trabajo ajeno. Sí, bueno, un poco a eso vamos a dedicar hoy nuestro programa. Buenos días a todos y, bueno, vamos a dedicar, claro, a la farsa electoral, este programa, y al voto que debemos tener las fuerzas revolucionarias, ¿no? Pero, Gramón, hoy, ¿eh? Tenemos los aportes de compañeras y compañeros muy reconocidos de los distintos partidos de izquierda revolucionaria que se presentan en las elecciones, ¿eh? Sí, vamos a tener a Romina del Pla, del Partido Obrero, a Celeste Fierro del MST, de las listas del FIT Unidad, a Marina Hidalgo Robles, del Nuevo Más, y también a un compañero del FIT Unidad que quisimos sacar a Sebastián Romero. Sí, 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 aclaramos que presentamos varios integrantes del FIT Unidad porque se presentaron en distintas listas a las PASO, algo que nosotros desde la opinión socialista consideramos que no corresponde hacer, pero decidimos que deben estar en este programa todas las voces de la izquierda representadas. Sí, sí, si me permiten, Cumpas, igual queremos aclarar, ¿no? Que invitamos a participar aquí a las principales dirigentes de política obrera, a Jorge Altamira, a Marcelo Ramal, pero lamentablemente no nos han contestado nuestro convite. Igual vamos a hacer referencia a su presencia electoral porque consideramos que son parte de la izquierda revolucionaria y, bueno, nosotros no vamos a hacer distinción, vamos a presentar todos los casos. Claro, claro, y también es importante señalar que la presencia de Sebastián Romero en este programa tiene que ver con la injusta prisión domiciliaria que sufre, luego de ser perseguido por Macri y ser estigmatizado como el hombre mortero, luego de que se difundieran sus fotos en la jornada del 2017 contra la ley de la reforma previsional de Cambiemos, que terminó convalidando el PJ y que recordemos es una ley que aún sigue vigente, ¿no? Pero bueno, antes de continuar con nuestro programa saludamos a Dayana a cargo de la operación técnica y ha sido responsable de la transmisión en vivo de nuestro programa por la página de Facebook. Les recordamos que si quieren dejarnos mensajes pueden hacernos llegar al 11-68-73-2737 o también pueden hacerlo por nuestra página de Facebook, Opinión Socialista de Argentina. Bueno, si te parece para comenzar, Guillermo, vamos con la editorial número 7 de nuestro programa. Perfecto, Kumbás. Arrancamos pensando, diciendo, cómo debemos utilizar las elecciones que vienen para preparar la lucha contra la entrega del FMI y los usuarios internacionales. El gobierno y la oposición patronal se preparan para medir sus fuerzas en la próxima elección de medio término. Sin embargo, tras frases pensadas por publicistas, chicanas y fuertes matices, existe un consenso que lo ordena todo. Es la decisión política de avanzar en un acuerdo con el FMI para seguir pagando la deuda externa que agrava las condiciones de existencia para la clase obrera y el pueblo. Es que, de un lado y del otro de la grieta, existen intereses de clase comunes y son estos sectores poseedores quienes quieren seguir explotando el pequeño porcentaje del mercado internacional que les corresponde con ventas de granos y otras materias primas y algunos pocos productos industriales. Han quedado en la nada las promesas de campaña de Alberto Fernández de investigar la deuda del macrismo con fuga de capitales o las violaciones a las propias reglas del FMI que impedían explícitamente financiarlas. Así como muchas otras irregularidades de una deuda fraudulenta, ilegítima, ilegal y odiosa que el pueblo no contrajo. Decimos una deuda odiosa porque los gobiernos que la contrajeron utilizando el dinero recibido para que los grandes capitales incrementen su fortuna mediante la fuga, han descargado sobre la espalda del pueblo trabajador un ajuste enorme que es la carga cotidiana de esa deuda que no contrajimos. Esta deuda explica que no haya existido un verdadero apoyo a las personas que quedaron sin sustento producto de la pandemia. La licuación de los salarios con paritarias a la bajas explica el ajuste en las jubilaciones, la falta de inversión en infraestructura, el nulo crédito y planes de acceso a la vivienda, la bajísima financiación para la inversión productiva y un largo etcétera. El ministro de Economía muestra un superávit primario, pero no dice que se logró con ese ajuste brutal que afectó los cuidados de la población, como muestran los aumentos de pobreza y los números de contagios y muertes por COVID-19. Las relaciones del gobierno con Estados Unidos, quien ve con buenos ojos al gobierno local para ser un aliado en su decisión estratégica de aumentar el control sobre el continente americano, utiliza ese acuerdo con el FMI para poner en agenda cuestiones que son de interés de aquel país por encima de la soberanía y el bienestar general de nuestra población. El caso más visible hoy es la política hacia la cuenca del Paraná y también reformas estructurales que requieren sus corporaciones monopólicas. Así lo expresó Jake Sullivan, el tercer funcionario de alto rango que visita nuestro país desde que gobierna el peronismo. Desde la izquierda revolucionaria decimos que la participación electoral y toda representación que se logre en este terreno debe servir para desnudar la farsa de los partidos del régimen, sus candidatos y sus instituciones, denunciando los padecimientos de las masas y levantando un programa de emergencia sanitaria y económica, contribuyendo a preparar las condiciones para las luchas, las acciones directas y las movilizaciones que hacen falta para cambiar la relación de fuerza con las patronales y sus representantes. Desde Opinión Socialista hicimos una propuesta para lograr unir al conjunto de la izquierda que lamentablemente no fue tenida en cuenta por las direcciones de los partidos. La unidad en una sola lista era una necesidad impostergable, ya que la dispersión diluye la fuerza del conjunto y confunde la clase trabajadora que observa prácticas ajenas a sus intereses, cuando no encuentra razones que justifiquen la división. Por eso ya vamos a votar críticamente por las organizaciones de izquierda en las PASO y promovemos una campaña militante, unitaria y activa que pueda utilizar la campaña electoral para exigir la inmediata suspensión del pago e investigación de la deuda pública y utilizar esos fondos para un plan de emergencia sanitaria y económica y un plan de obras públicas que genere millones de puestos de trabajo. Esta campaña queremos hacerla junto a muchas otras organizaciones y militantes que se pronuncian en el mismo sentido. Es necesario que podamos levantar muchas tribunas de denuncia y de lucha porque la deuda es con el pueblo trabajador, no con el FMI ni con los sucineros. Me parece que está bueno lo que se deja planteado ahora en la editorial sobre las características generales de estas elecciones y sobre todo esto que llamamos, Gastón, carácter de clase, ¿no? Sí, un poco lo que marcábamos también en el audio inicial. Todos los partidos políticos del régimen defienden a una clase, la burguesía. Sí, sí. Por eso hablamos de democracia burguesa. Distinta de la democracia obrera, la que practicamos cotidianamente en los lugares de laburo, en las barreadas, con nuestras asambleas y nuestra forma de organizarnos. Sí, bueno, nosotros debemos hablar, por ejemplo, de la revocación de mandatos, por ejemplo, si queremos reemplazar un delegado, proponemos otros nuevos, se votan en un lugar de trabajo y está, ¿no? Por ejemplo, no es como esta democracia donde se presentan siempre los mismos para atornillarse a los cargos. El otro día, en un programa de TV, se vio bien clarito lo que estamos hablando. Mostraron la lista de Cavallo Belli del 2000. En la lista de diputados estaba Alberto Fernández, Santil, el del PRO, ese, ya desconocido, Víctor Santamaría, el kirchnerista, que hoy es el dueño de Página 12, y otros medios, entre otros personajitos, ¿no? ¿Estaba Castrilli también en esa lista? Estaban todos, ¿eh? Sí, una génesis del frente de todos. Bueno, es el carácter de clase, digamos, de esta democracia. Están todos los patrones y sus funcionarios de un lado, y del otro lado debemos estar la clase obrera, ¿no? Claro. Por eso debemos impulsar a que todas las listas, estas listas, digamos, pasen este piso proscriptivo de las plazas. Sí, así es, con vacío. Bueno, en el próximo bloque vamos a continuar hablando sobre este tema, en el próximo bloque y a lo largo de todo el programa. Vamos a continuar hablando sobre el tema de la farsa electoral, pero ahora vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar Falsas Promesas, interpretado por el grupo Tambo Tambo. Sin saber lo que es amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! de la izquierda, que agrupa al Río Obrero, al PSOE Socialista. En este sentido hemos hecho un eje muy importante en el tema del salario, de enfrentar la recarización laboral, del pase a planta permanente, de prohibir los despidos repartiendo las horas de trabajo sin afectación del salario, de la reducción de la jornada laboral y, por supuesto, del aumento general de salarios y jubilaciones. Estamos poniendo un eje muy fuerte también en el tema de la defensa de la juventud contra la precarización laboral y también contra el vaciamiento educativo. En la declaración de la patronal de Toyota reclamando tener una juventud super explotada y quejándose porque dicen que no encuentran la suficiente cantidad de pides que haya regresado a la secundaria, es una falacia porque, en realidad, la patronal de Toyota ya ha tomado a todos los jóvenes del área donde tiene la planta y muchísimos de esos jóvenes han terminado con lesiones corporales, lesiones físicas por los primos de trabajo, que justamente es por eso que hoy no están encontrando las inmediaciones y el reclamo de esa patronal es que el Estado se haga cargo de la formación del obrero en la parte en la que corresponde a las empresas. Entonces, bueno, estamos haciendo una fuerte eje en toda esta denuncia, en la denuncia del saqueo de los recursos, del sometimiento al FMI, al Club de París y cómo tienen un acuerdo estratégico tanto junto por el cambio como el frente de todos. Desde ese punto de vista, enfrentándose a Justemos, sintetizamos la consigna, el ajuste lo enfrentamos con la izquierda y nos parece, bueno, un muy importante concentro de energía en esta lista que hoy integra el 80% de la izquierda de Argentina para enfrentar estos dos bloques y armar un sector que sea una voz muy representativa de las y los trabajadores, la juventud, los movimientos de lucha a las mujeres en este caso. Bueno, agradecemos la participación en nuestro programa de las compañeras Marina Hidalgo Robles, del Nuevo Más, y de Romina del Pla, del Partido Obrero, y les adelantamos que en la segunda parte del programa vamos a seguir debatiendo sobre el tema de la farsa electoral. No se vayan, ahora vamos a la tanda. Radio Rebelde La radio de todos Yo nací en este país Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad Recreamos la historia como algo vivo y palpable Y así, desde el pasado hasta el presente construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana Los jueves a las 4 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Con Daniel Galazo Y arriba quemando el sol Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen Un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana Los sábados a la mañana De 10 a 12 Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol Proyecto cultural maíz radio Los jueves a las 9 de la noche Entrevistas Poesía Opinión Y debate El programa del movimiento social y político Proyecto cultural maíz Jueves de 21 a 22 Un programa que cuenta con voz Volver a las 17 Edición nocturna Cierra cada día La noche rebelde Surca en el aire Leonardo Cofré Julia Resnick Pablo Malicia Y Tomás García Un viaje al fin de la noche Una hora con voz Pianos Jesús Paez E hijos Reparación Afinación Y restauración De pianos Más de 50 años de experiencia En el rubro Transporte A cualquier punto del país Consultas Y presupuesto Al 11 654 2 7 2 8 8 11 65 42 72 88 Pianos Jesús Paez E hijos Radio Rebelde La radio de todos Comunicate con el Whatsapp De Opinión Socialista Al 11 68 73 27 37 11 68 73 27 37 Bueno, tenemos mensajes Somos el mejor alumno De los Yankees Unidad de la izquierda ya César de Mote Chingolo También tenemos mensajes Que nos llegaron A la transmisión en vivo Que estamos haciendo Por nuestra página Del Facebook Opinión Socialista De la Argentina Un saludo Grande A Marita A Checho Y a todos los que se comunicaron Por ese medio Siendo las 9 Y 35 De la mañana Continuamos debatiendo En OS Radio Sobre la farsa electoral Tenemos más voces De compañeras Y compañeros De las distintas listas Del Fit Unidad Que se presentan En las próximas elecciones Escuchamos entonces A Celeste Fierro Y las propuestas De la lista 10R De Cava Que encabeza La compañera Soy Celeste Fierro Dirigente Nacional Del MST Y precandidata Diputada Nacional Por la Ciudad Autónoma De Buenos Aires En el Frente de Izquierda Unidad La situación De crisis social Económica Sanitaria Y ecológica Que estamos padeciendo Bueno Solo la izquierda Tiene Tenemos propuestas Para afrontarla La pandemia Profundizó La crisis económica Y también sacó En la luz El desmantelamiento De todo el sistema Sanitario público Cómo se benefició En estos años A los privados La falta de presupuesto Destinado a ciencia Y técnica Bueno Fueron las y los trabajadores Los profesionales De estos sectores Quienes se pusieron A la cabeza Para enfrentar el COVID Como así también Las políticas De los distintos gobiernos Bueno Y por más que digan Que no se podía Hacer otra cosa Por supuesto Nosotros de la derecha No esperamos Absolutamente nada Pero sí Hay un sector De la población Que esperaba Otro camino Que el que terminó Tomando el frente De todos Y por eso Hoy crece El descontento En relación A la situación Que estamos viviendo Y padeciendo Económica Social Sanitaria Y ecológica Bueno Y si me preguntan ¿Qué se podría hacer? Bueno Nosotros decimos Que se tendrían Que haber destinado Y se tienen que destinar Todos los recursos Para aumentar La cantidad de personal En el sistema de salud Para aumentar Los salarios Sin ningún tipo De precarización Con todos los insumos Necesarios Y me dicen Bueno ¿Y de dónde sacar Esa plata? Bueno 7.500 millones De dólares Fueron A pagar deuda Desde que empezó A gobernar El frente de todos Bueno Ahí tenemos un punto Por eso nosotros decimos Que hay que dejar De pagar Y destinar Esos recursos A solucionar Y garantizar Derechos básicos Además Nosotros Desde un primer momento Planteamos Que teníamos que avanzar En un sistema Único De salud Estatal Universal Gratuito Donde las trabajadoras Y los trabajadores Ciden quienes decidan Y terminar Con el curro De los sectores privados De la salud Que es el negocio Con nuestra vida Y con nuestra enfermedad Y por ejemplo En la campaña enorme Que llevamos adelante Por la liberación De las patentes Nosotros planteamos Que se tenían que producir Acá Y nos decían Que no se podía Y cuando se empezó A producir Por el sector privado Fuimos el único sector Que presentó Un proyecto Para declarar De utilidad pública El laboratorio De Sigmund En Garín Y sin embargo Se negaron A tratarlo Eso hubiera garantizado Tener las vacunas Para toda La población Y también Para la población De los países vecinos Sin embargo No se hizo nada Bueno Estas son medidas Elementales Básicas Pero hay que tocar Intereses Que los que gobiernan No quieren tocar Porque cuidan El bolsillo De las corporaciones De los bancos De los laboratorios De los empresarios Bueno Nosotras somos Los únicos Que decimos Que los ricos Tienen que pagar Siempre Bueno Nuestra lista Tengo el orgullo La lista 10R En el Frente Izquierda Unidad Que yo encabezo A diputada nacional Tengo el orgullo De decirles Que la primera línea Que la primera línea La encabeza Y está repleta De compañeras Y compañeros De la salud Por ejemplo Carolina Cáceres Enfermera Ella va como primer Candidata legisladora En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Estuvo peleando En el hospital Contra el COVID Pero también En las calles Contra la precarización Y la falta De reconocimiento A la enfermería Que tiene como política El gobierno De la RETA Bueno Para que Estas batallas Y todas las peleas Se ganen Para ser una alternativa Real de poder Tenemos que hacer Que sea más grande Más fuerte Más amplio El Frente Izquierda Unidad Eso es lo que estamos proponiendo Tiene que dejar de lado El personalismo El sectarismo Del que tantas veces Se nos acusa Tenemos que ser Una izquierda convocante Y integrar A todos los sectores De la izquierda política Que hoy lamentablemente Están por fuera Pero también A todos los sectores De la izquierda social Independiente Que compartimos la calle Defendiendo causas justas Como las socioambientales Las feministas La lucha de las Y los trabajadores De la juventud Bueno Nosotros queremos Dar vuelta A todo este sistema Que está mal Y también revolucionar La izquierda Para ser una alternativa Real de poder Bien Ahí escuchábamos A Celeste Fierro Del MST En la lista 10R En el FITU También es importante Señalar Que bueno Estamos escuchando Referentes de Cava Y de Provincia de Buenos Aires Pero que en general Las fuerzas De la izquierda revolucionaria Presentan listas En prácticamente Todas las provincias A lo largo y ancho Del país Es decir Nosotros quisimos Tomar algunos De los referentes Algunas de las compañías De referentes Más conocidas Pero señalando esto También Las elecciones legislativas Se llevan adelante En todo el país Y bueno Cada una de ellas Está representando Estas opciones Y a las distintas Compañeras Y compañeros En las provincias Así que bueno Y hablando De las provincias Traíamos Decíamos Al principio Del programa La presencia De un compañero En particular Que es Sebastián Romero Que se presenta Como precandidato A senador Por una de las listas Del FITU En la provincia De Santa Fe Y bueno Nos parecía muy importante Poder escucharlo Poder difundir Ha estado presente En algunos medios En estos días Pero Le pedimos una participación Para nuestro programa Y aquí lo tenemos ¿No? Hola a todas A todos y todes Mi nombre es Sebastián Romero Soy militante Del PCTU Y la Liga Internacional De los Trabajadores Soy perseguido Político Desde el gobierno De Mauricio Macri Y Patricia Bullrich Y preso político Hoy en la actualidad Bajo el gobierno De Alberto Fernández Y Cristina Fernández En estas elecciones Tanto yo Como mi compañero Daniel Ruiz Somos precandidato A senadores Él es Por la provincia De Chubut Donde él nació Y yo soy En la provincia De Santa Fe En la cual Nací también Bueno Somos candidato Y integramos La lista Del Frente Izquierda Unidad Y creemos Que bueno El conjunto De los trabajadores En estas elecciones También tenemos Que dar una batalla En las urnas Demostrando también Un poco La fortaleza Y la unidad Que tenemos Que tener En el conjunto De los trabajadores Para poder enfrentar Este plan de ajuste Que venimos padeciendo Hace tiempo Desde el gobierno anterior Y en el gobierno actual También Para poder resolver Realmente El problema De la violencia Hacia las mujeres Para poder resolver Realmente El problema De la falta De vivienda De trabajo De comida Y de estudio Y de salud Que se está padeciendo Hoy en la actualidad Entonces Creemos que Dentro De las filas Del Frente Izquierda Unidad Es el programa Que puede Llegar A resolver El problema En lo inmediato De la organización De la lucha No No creemos Que la única herramienta Que tenemos los trabajadores Sea el voto Creemos que A través del voto Tiene que venir Acompañado Con movilización Y organización De las bases De los lugares De trabajo Estudio Y en los barrios Para poder Imponerle A este gobierno O a cualquier gobierno Que quieran seguir Descargando La crisis Sobre la espalda De los trabajadores Es por eso Que al servicio De eso Está Nuestra candidatura Del PCTU En la lista Del FITU Y no solamente Para fortalecer Un programa Obrero Sino también Para seguir Fortaleciendo La lucha Contra la criminalización De la protesta Digamos Exigiendo De basta De presos políticos En Argentina Y en el mundo Acá en la actualidad Soy el único Precandidato Preso político En Argentina Pero no soy El único preso Político También tenemos A Milagro Sález Luis de Lía Teniendo en cuenta Que bueno Ya fueron perseguidos Desde el gobierno Anterior Y hoy en la actualidad Seguimos padeciendo Esta injusticia Y bueno Al servicio De la lucha De que está La candidatura No es Para exigir Únicamente Mi libertad Sino para Fortalecer Todas las luchas Obreras Que vendrán Y poder estar En las calles Ayudando El conjunto De los trabajadores Las mujeres Y la juventud Para exigir Vivir con la dignidad humana Que nos merecemos Así que bueno Desde ya Le agradezco El espacio Por esta entrevista Y decirles A todos Que nos acompañen En las urnas Como también En las calles Para de una vez Por todas Terminar con Los males De este sistema Nefasto Exigir que Se deje de pagar La deuda externa Y que esa plata Se utilice Para planes de obra De salud Y de educación Y para De una vez Por todas Poder enfrentar Esta crisis Que los distintos gobiernos Con los distintos discursos Nos fueron sometiendo Al pueblo argentino Así que bueno Estamos acá Para la lucha Así que fuerza compañero Y nos vemos En las calles Bueno Les agradecemos También a Celeste Fierro Del MST Y a Sebastián Romero Del PSTU Por participar En nuestro programa Y hacernos llegar Sus propuestas La verdad El hecho De que Sebastián Romero Integre las listas Del PSTU Es bastante Piola Progresivo Se ha tenido Que bancar La persecución La cárcel Los armados judiciales Y hasta Como decías vos Hace un rato La estigmatización Desde que fuera señalado Por enfrentar Esta reforma Previsional De Macri Que como vos Explicabas En el programa anterior Todavía sigue vigente Se ve que a los jueces Ficales Y a los medios patronales Les horroriza Ver a un obrero Apuntar a la policía Con fuegos artificiales Pero no le molesta Como decíamos también En el programa anterior Ver a policía Fusilando militantes Claro Esta candidatura Esta candidatura Va a servir Entre otras cosas En la lucha Por su absolución Después de todo Sebastián Como también Daniel Ruiz Estaban haciendo Lo mismo que todos Y todas Enfrentar la brutal Represión Que desataron Para tapar El horror Que estaban cometiendo Dentro del Congreso Contra los Y las jubiladas Sí Digamos La candidatura Sebastián Representa también Esa lucha Unitaria De los trabajadores Y de todo el pueblo Digamos Contra la reforma Previsional Que el gobierno De Cambiemos Llevó adelante En ese 2017 Con el consenso De la mayoría De los gobernadores Y que no Llevó a más Por la masividad De la respuesta Popular Esas jornadas Donde estuvimos ahí Y recordamos Con orgullo Digamos Ese enfrentamiento Y por eso También nos parece Importante Que esté aquí La figura De Sebastián Sí Es cierto Guillermo Bueno Ahora Corriéndonos Un poco Del tema central Del día de hoy La farsa electoral Pero En línea Con la persecución Del Estado A las y los que luchan Como en el caso De Sebastián Y tantas Y tantos otros Y otras Vamos a retomar A través de un caso De gatillo fácil El eje Que estuvimos Hablando En nuestro programa Del sábado pasado La represión estatal Esta semana Se conoció La sentencia De las y los Efectivos De la prefectura Acusados De haber Asesinado Impunemente A Christopher Bochita Rego Un pibe De tan solo 26 años Recordamos Que el asesinato Ocurrió El 12 de agosto Del 2018 Justamente Ayer Se cumplieron Tres años En el barrio Parque Patricios De la ciudad Autónoma De Buenos Aires De los ocho Acusados De este asesinato La justicia Burguesa Solo condenó A cadena Perpetua Al prefecto Pablo Miguel Brites Tenemos un audio Del fallo Que ocurrió En esta semana Bueno Escuchamos el fallo Y lamentablemente Cinco de los Y las acusadas Del asesinato Recibieron penas Menores Y dos Fueron Absueltos A pesar De estar Comprobado Como señaló Cuando estuvimos Charlando Con Alejandra La mamá Del Bocha Que si no hubiesen Encubierto El hecho Y hubiesen Llamado A emergencias Y una ambulancia Rápidamente Hoy el Bochita Estaría vivo Por eso Desde Opinión Socialista Seguiremos Acompañando El pedido De justicia De la familia Amigos Y amigas Del Bochita Desde Opinión Socialista Nos preguntamos ¿Dónde está El vuelo? Y exigimos Su aparición Con vida Allá ¿Dónde está El estado Es responsable? Bien Seguimos en Opinión Socialista Recuerden que nuestro teléfono de contacto es 11 68 73 27 37 Y también nos podés dejar mensajes En el Facebook Donde podés ver la transmisión en vivo De Opinión Socialista de Argentina Bueno Queremos mandar Un fuerte Un caludoso Un gran abrazo Y mucha fuerza A Carmen Mitrovich De la Comisión de Ana María Martínez Que está atravesando Un momento complicado De su salud También Un abrazo Un saludo Que nos están haciendo el aguante Muy bueno el programa Nos manda Compañera Romina De De la matanza Bueno Como Estuvimos Preguntándonos Durante Todo el programa ¿Dónde está Tehuel? Al cumplirse Cinco meses De su desaparición Autoconvocados Y autoconvocadas Por Tehuel Organiza en el día de hoy Una jornada de lucha Y activismo La que se llevará a cabo A partir de las 14 horas En Plaza de Mayo Desde Opinión Socialista Haceremos parte De la jornada Y llamamos A sumarse Para que Se siga escuchando Bien fuerte Desde las calles ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida ya El Estado es responsable Bien Elecciones 2000 Este 2021 El próximo viernes 20 de agosto A las 19 Participaremos Desde Opinión Socialista De la charla Debate virtual Propuesta por el PCR A la que se han sumado Muchas organizaciones Como Marabunta Venceremos Fogoneros Votemos por luchar Con las que compartimos Frentes de lucha Y militancia Nos parece sumamente importante Participar de la charla Debate propuesta Ya que la misma Responde A las necesidades De las organizaciones Sin personería electoral Para poder compartir Y debatir ideas Y tácticas Frente a las próximas elecciones Convocamos a toda nuestra militancia Y a quienes nos rodean A sumarse A esta actividad Para promover Una campaña unitaria Y activa Para denunciar Públicamente Esto que es el leitmotiv De nuestro programa La gran farsa electoral El endeudamiento del país La represión Y los planes del gobierno Bien Y también ahí Los comparte Marita Desde Rosario El recordatorio De los seis años De la desaparición forzada Seguida de muerte De Pichor Escobar Y bueno Otro de los De los casos ¿No? De violencia Y demás Oculta por el Estado Y bueno Que hoy a las Catorce horas Desde el Sanferro Rosario Se va a participar También En una jornada Rural En Parques y Paseos Así que Todo esto Digamos Es Parte De lo que Venimos Venimos Este Trabajando Durante todo esto Y Decimos también Que estamos cerrando Este programa Que ya se nos va pasando Increíblemente Tremendamente rápido Como se nos pasa Con la participación De muchas corrientes Algo que Volvemos a agradecer Y a reivindicar Y decimos que Es una de las tareas Diarias Que debemos hacer En las corrientes Revolucionarias ¿No? De compartir En conjunto Si Sobre todo Porque es necesario Romper el cerco mediático Que enfrentamos Las Y los luchadores Que compartimos La pelea Contra el régimen Y el sistema Si Somos quienes Todos los días Damos la pelea Contra todas Estas lacras Del sistema En general Lo hacemos en unidad Y con una idea De trabajo colectivo Que nosotros Por supuesto Compartimos Si Y lo hacemos En distintos frentes Como en los barrios Las escuelas Las fábricas También en los debates Profundamente políticos Como pedir la suspensión Del pago de la deuda O el debate Que se está dando Ahora Sobre el tema De la hidrovía Ah Bueno Bueno Ahí nos estamos Metiendo en el tema Del próximo programa ¿No? Lo mencionamos También en En el editorial Con respecto A la cuenta Del Paraná En el debate Sobre este tema Y bueno Indudablemente Queremos Compartirlo Con nuestros oyentes Transmitir Parte De Todas las tareas Y de los debates Que se vienen realizando ¿No? Que lo Lo haremos En el próximo programa Claro Dice Es algo que El gran público No viene hablando Pero si Pero si lo hacen Los empresarios Desesperados Por seguir Digamos Exprimiendo Nuestros recursos Y también Una amplia variedad De las organizaciones De la clase De los sectores populares Que están planteando Otra cosa Si Es un tema Muy complejo Digamos En la cuenca Del Paraná Incluye Por supuesto Negocios Multimillonarios La defensa Del medio ambiente Bueno También está ahí El enorme problema Del tráfico De personas La evasión El contrabando Un Larguísimo Etcétera Que está dentro De esto Que se menciona Ahora Como la La cuenca Del Paraná Otros mencionan Como la hidroida Pero que es hoy La principal vía De exportaciones Del país Bueno Evidentemente Tendremos Un programón También La La semana Que viene Y también Seguro Vamos a estar hablando Del extrativismo Esto también Tiene que ver Con eso ¿No? Sí Claro Sí Sí Sin dudas Bueno Vamos a Vamos a tratar También Que como pasó Hoy Que las voces Que vienen Dando pelea Precisamente En contra De los planes De los empresarios En contra De En las políticas De gobierno Que quiere Volver a entregarle A los empresarios La concesión O el manejo Digamos De este canal De exportación Estén representadas Aquí en este programa Vamos a estar Pero bueno Nos estamos quedando Sin tiempo Así que yo Ya me voy despidiendo De ustedes También compañeros Y de la audiencia Compañeros Y compañeras Y bueno La verdad que Estamos Terminando Este programa Número 7 Que ha sido Un programa Bastante Bastante Intenso ¿No? Bueno Nos despedimos Ville de vos Gracias Y bueno Seguimos hablando La verdad que si Compartimos Un programa Realmente ¿No? Sí, sí Una cosa muy interesante Siempre es muy Motivador Hablar de De estos temas Y sobre todo Dejar Dejar Situaciones Situaciones Tremendos Así que Estoy ansioso Por Encontrarnos Bueno Gran programa Ahora sí Nos vamos Lo dejamos En compañía De los compañeros Y las compañeras De arriba Quemando el sol Y nosotros Nos vamos A despedir Escuchando Un tema Bocanada De Gustavo Cerati Chau Nos vemos La semana que viene Cuando no hay más Que decirnos Habla el humo Nada el humo Y remanes Viral Cuando no hay más Que decirnos Se abren al aire Vacíos Que dos No pueden Respirar Para desvanecer Se alargando Después Trayectoria Sin final Distante Placer De una mirada Frente a otra Esfumándose Cuando no hay más Que decirnos Me hago uno 740 Radio Rebelde Nos vemos En las calles Valor Por la internacional Minus De una mirada La mirada Esfumándose El humo En las calles